...puntos de partida de políticas de Estado. ¿Mastiramos bien? El vuelo está previsto en dos horas del momento que sea la parada. La metáfora me falla ahí porque cualquiera se puede bajar del avión cuando quiere y no puedo evitarlo. Pero sería deseable que puedan permanecer en el vuelo durante las próximas dos horas. Está previsto para que eso dé más o menos 25 minutos para tratar cada vuelo. El tema va a ser presentado por los anfitriones, el tema de conversación. Ellos y ellas van a definir por qué ese tema es importante. Y después va a haber 25 minutos, media hora por tema para que cada uno de los participantes, con derecho a uso de la palabra, tome la palabra y diga lo que cree conveniente decir sobre ese tema. Ahora, ese es mi ruido, disculpen, tengo que ser bastante estricto. Por eso, solo pueden hablar de cuatro conceptos y que ninguna intervención dure más de un minuto. En la primera intervención se presenta. ¿Cuáles son los cuatro puntos? Gestiones recientes que los involucren en el tema. Perspectivas sobre el desarrollo de ese tema futuro. Compromisos que puedan adoptar en carácter institucional o en carácter personal sobre ese tema. Y requerimientos que tienen de acompañamiento sobre ese tema por parte del empresariado. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que pasa. Gestiones recientes, perspectivas, compromisos que pueden adoptar y requerimientos. Vamos a ir dando la palabra. Traten de acotarse a un minuto. Y lo que desearíamos, dado que este es el contexto de este vuelo, es que no se caiga, si se puede evitar, en responderle a alguien que aprobó antes, o en descalificar a alguien o en presentar que alguien hizo algo malo. Si no, a título estrictamente personal, cada participación. ¿Me expliqué más o menos? Son las condiciones del pueblo. Les pido disculpas, son estas condiciones. Bien, arrancamos con el primer tema. Bueno, el primer tema que nos junta es el tema del aeropuerto, la conectividad en este caso. Sobre todo la obra del aeropuerto que vemos en la cruz hace muchos años. Todos los que tomamos vuelos todos los días nos encontramos ante esta preocupación tremenda que es la que no tenemos de refugio a inicio, en la obra que está parada. Vemos con mucha preocupación que no tenemos por resumir no ni baños para discapacitados. Estamos pensando en poner una carpa en el patio cuando tenemos que estar pensando en otros temas. Nos preocupa sobremanera la frecuencia de los vuelos, y más nos preocupa lo que se viene en la época invernal, no poder contar aún con un camión descongelador, que fue la causa principal de la mayor clausura de vuelos del año pasado. Entonces son temas que realmente nos preocupan a todos. Sabemos que cada funcionario, cada jefe de su lugar está trabajando en forma yarda, por eso esta reunión también se centra en eso. ¿Qué estamos haciendo y tratar de estar ahí todos juntos para un bien común, que es el bien común de toda la comarca? ¿Está planteado el tema? ¿Alguien va a tener que romper el hielo? Le cedo el micrófono y después se va pasando el micrófono. Por favor, no más de un minuto, se presentan gestiones recientes, perspectivas, compromisos y requerimientos. Buen día, soy Sergio Marato, intermuta de Esquel. Hace más o menos dos meses fui al ORSNA, al organismo regulador de aeropuertos, digamos, a los dueños de los edificios de los aeropuertos, no el concesionario, sino los dueños, y lo que me plantearon es que en el caso del aeropuerto de Esquel estaban con un problema económico con la empresa, de un segundo anticipo que se les dio después de la pandemia, que la empresa no cumplió con, o sea, no pudo rendir ni siquiera esos fondos y hay un reclamo del ORSNA hacia la empresa para que o devuelva los fondos que tiene que dar o haga las obras por el equivalente a ese monto. Y la decisión era de rescindir, evitar el juicio, si se llega al acuerdo con la empresa, evitar un juicio que puede demorar mucho la obra, y una vez rescindido el contrato, volver a licitar los trabajos. Me hablaron de que citó como rápido todo este proceso...